Hay unos ojos que me fascinan que su recuerdo me hace llorar son como dardos que me asesinan por eso sufro, por eso lloro sin descansar Son ojos negros que nunca engañan como lo dice aquella canción más no sé cómo se dieron mania pa' traicionarme, pa' destrozarme mi corazón Son ojos negros que nunca engañan como lo dice aquella canción más no sé cómo se dieron mania pa' traicionarme, pa' destrozarme mi corazón ojitos negros como mi suerte porque no calmas es de sufrir los ojos verdes me dan la muerte quiero que vengan, quiero que a pausa me hagan morir 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 me hagan morir